Chiquilla bonita Y le dije a mis padres lo mucho que te amaba Que era la materia que más estudiaba Sé que los estudios tengo que terminar Pero para el amor no hay edad Yo te quiero y algo más Un sueño Con ser un abogado, un gran doctor Pero pierdo el sueño si no estás amor Chiquilla bonita, mi niña del alma Te espero en la escuela en las mañanas Y chiquilla bonita, mi niña del alma Te espero en la escuela en las mañanas Chiquilla Mamá, yo te dije que iba a ser artista ¿Te gusta? Chiquilla bonita, mi niña del alma Te espero en la escuela en las mañanas Y chiquilla bonita, mi niña del alma Te espero en la escuela en las mañanas Hoy le dije a mis padres lo mucho que te amaba Que era la materia que más estudiaba Sé que los estudios tengo que terminar Pero para el amor no hay edad Yo te quiero y algo más Un sueño Con ser un abogado, un gran doctor Pero pierdo el sueño si no estás amor Chiquilla bonita, mi niña del alma Te espero en la escuela en las mañanas Mi chiquilla bonita, mi niña del alma Te espero en la escuela en las mañanas Chiquilla Tu pequeño hippie Mamá Julia Con todo mi corazón Para ti Del pequeño hippie Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.